La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hermano, tuvo una matada impresionante en un evento que menos mal que no le pasó nada. La silla donde estaba sentada le hizo una mala pasada que terminó patas para arriba. Claudia López estaba en una feria del empleo en el Planetario de Bogotá y este video se volvió bastante virado. La silla en que estaba sentada como que se dio un poco y ella cayó al suelo. Pero si Claudia López no es gorda porque la silla la verdad es mala calidad. ¿Será que en verdad se la pusieron ahí y fue de maldad la silla más débil? La alcaldía informó que Claudia López no sufrió ninguna lesión y que pudo continuar en el evento sin ningún problema. Cuando la alcaldesa se cayó, enseguida llegaron los médicos a atenderla. Al parecer una de las patas de la silla como que no aguantó el peso o estaba toda sentida y se cayó. Y esto ha sido una burla total en las redes sociales. Es que de verdad las redes sociales no respetan para nada. Claudia no está, no jodan, y Marta Lucía Ramírez, acuerdan, la vicepresidenta de Duque, que esa también paraba en el piso de Torre a todo momento. Esta mierda de la alcaldesa ocurrió el 17 de abril en una feria del empleo para los jóvenes que estaban ofreciendo mil puestos de trabajo. Suscríbete a Miami Magazine, dale like a este video y mantente informado en mi canal. Nos vemos en la próxima. Indutra JB, aparte de fabricar sistemas de escape, también los instalan en los centros de servicios que están en Medellín. Visítalos en Niquilla, Guayabal y Belén. Te los recomiendo mucho.